Pues buenas tardes caballeros, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Tour de Tania. Seguimos haciendo un montón de avances para dentro de nuestro país, en torno a población, asimilaciones, cositas chicos, está muy muy bien. No os comenté una cosa en el capítulo anterior, obviamente cuando las legaciones provinciales ya apenas nos den velocidad de asimilación, porque eso significa que ya está integrado la cultura, por ejemplo, todos estos, ahí obviamente no las vamos a hacer, buscaremos otra cosa que hacer, ¿vale? Haremos, yo que sé, asentamientos agrícolas o lo que sea, ¿vale? Pero obviamente se vamos a hacer asentamientos de este tipo en zonas que nos interesen, ¿vale? Mirad, Bacaecía está bastante débil, tío. Sí. Invadimos Bacaecía. Invadimos a la señora Bacaecía. No tengo casos, Beli. Vamos a pillarle una provincia. Tranquilísimamente. Total, mientras tanto, o sea, estamos ya muy de Chile en esta campaña. Nos vamos haciendo nuestros edificios, pillando estabilidad, haciendo feliz a la población. Vale. Que está en un 48%, un poco por la popularidad del gobernante, pero a la gente ser de nuestra religión le va a venir muy bien. Por cierto, creo que van a conquistar la provincia que íbamos a conquistar nosotros. Aunque no, parece al final que vaya a pasar eso. Entonces, vamos viendo. Vale, aquí hay que colocar a alguien. Y eso, mira, si se va integrando la población, al final tenemos más tropas. Van estando felices, tío. Es un poco la pescadilla. Que se muerde la cola y se me han revelado. Ok. Vale, pues... Se me han revelado, bro. 80. Dios santo, Bética. Como se hace desleal el gobernante de Bética, estamos ultra mega F. Vale, contesta Tania. A ver si con estos vencemos la rebelión sin demasiados problemas. Sea el gobernador este, el encargado de lidiar con estos problemas locales. Me van a asediar mierda, por supuesto. Pesadíter es la inteligencia artificial. Por cierto, no hemos mirado el modelo de la legión. Vale. Digo, ya me estoy aburriendo de perseguir, bro. Vamos a asediar aquí. No hemos mirado el modelo de la legión comparándolo con las levas estándar. Un poquito sin más, ¿no? Podría estar más chulo. En mi opinión. Digo, para ser las tropas ibéricas y este tipo de historias. Vale, pues rebelión vencida, supongo. ¿Qué ha pasado? Le acabo de dar independencia. ¿What? ¿Qué he hecho, tío? Bueno, ya le invadiremos, tío. No pasa nada. ¿Se ha le dado paz blanca en qué momento? Juraría que le había ocupado todo. En fin. Cagada. Cagada, my bad. My bad. Empezamos bien el capítulo. Empezamos del lujo el capítulo, vamos. Vale, vamos a seguir metiendo cosas aquí. ¿Ya tenemos el casus belli? Creo que sí. Vale. Aunque creo que no podemos atacar hasta que acaben estos. Seguimos teniendo casus belli contra toda esta gente, tío. Deberían estar ya bastante jodidos. Ganaríamos. Nos metemos contra mucha peña, tío. Eso sí, lo que nos podríamos llevar de esta guerra es una locura. A ver, tarde o temprano habrá que hacerlo. Eso es algo que hay que asumir, chicos. Es una realidad que tenemos ahí a la que no nos queremos enfrentar. Pero es una realidad que está ahí, entonces va a haber que hacerlo en algún momento. Es que no sé si esperar a que acabe esta guerra. ¿Cuánto van? 45. Deberían ganar, tío. Ah, este es desleal. Me encanta. Ah, no. No es desleal. Vale, pues vamos a meterle reclamaciones a este mientras, por no estar parados. Crear reclamo. Ahí mismo. Yo qué sé. Vale, y aquí pillamos... Canon proscrito. Más felicidad por religión estatal. Y leyes de política de conversión. Espérate, porque esto puede ser la polla. Conversión religiosa o difusión cultural. ¿Metemos velocidad de asimilación de la población? Dios, esto es brutal. O religión. Siempre es más importante la religión. Aquí está penetrando la religión nuestra. Yo diría religión, tío. Yo diría religión. Realmente. Por ir ya volando, ¿sabes? Igual hay demasiados stacks en religión. Y luego se tiene que convertir culturalmente. Al siendo que no teníamos nada, voy a poner cultural, tío. ¿Sabes? Así, al menos ya va a haber un bonus potente. Es que es un 30% de velocidad de asimilación, tío. Es que es una locura, tío. Vamos a darle. Me dajo la estabilidad. Crises de sucesión. Vale. Un poco putada eso, supongo. Siempre se nos muere la gente y la lía. Había que ir financiando a esta gente o algo, ¿no? Voy a sobornar en plan algunos porque no amenacen demasiado, tío. Joder. Es que no tengo el logro, por ejemplo, de ganar una guerra civil. Porque nunca me como una guerra civil. O sea, suena en plan flipado, tío. Pero es verdad. En plan, nunca me como una guerra civil. Entonces, me gustaría que no fuera hoy el primer día. Vale. Han terminado con esto. Han terminado con esto. ¿Podemos hacer metrópoli aquí? Estamos lejos aún, pero no muy lejos. Voy a meter una... Una... Esto, un edificio, tío. Y vamos a atacar a estos. Dios. Es que no me hay que meter contra toda esta gente loco. No, ahora al menos. ¿Cuándo podremos ir a por estos, por cierto? Tengo que ver mi propia tregua, ¿no? Hasta el 33. Dos años. ¿Qué perros, tío? ¿Qué perros, tío? A ver. ¿Ganaríamos a estos tíos? Yo creo que sí, tío. Si vamos con todo, les ganamos. Tenemos todo expansión agresiva. Podemos hacer una mega conquista contra toda esta gente. Va, llega el momento, tío. Vamos allá, ¿no? Saca algún mercenario también, por si acaso. Pillamos a estos. Así que nos ayuden en los heridos y esas cosas. Vale. Vamos a ir petándolos uno por uno, ¿sabéis? Mira, perfecto esto. A ver, menos coste de construcción. Esto me gusta. Ya digo, este no lo vamos a pillar. A no ser que estuviéramos en el limitimísimo de capacidad de investigación, que no es el caso. O sea que... Lo que sí que vamos a hacer es meter aquí una biblioteca. Vale. Vale, en cuanto estén todas las tropas por aquí, vamos a atacar. Vale, un gobernante en Lusitania. Vale, tengo aquí mucha gente. Atacamos estos mismamente. No tengo casus belli. A ver, alguien que tenga casus belli. Estos, por ejemplo. Igual cobramos aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Deberían ser países muy pequeñitos. Estos van sin moral. Vamos a dejarlos aquí de momento detrás cubriendo. Y estos que se vengan... Pueden pasar... Ah, esto no es mío. Vale, pensaba que era mío. No sé por qué. Vale, probablemente me ha sido en mucha mierda y tal, ¿no? Entonces... Vamos a ir con cuidado. O sea, no siendo demasiado avariciosos. Es lo que quiero decir, ¿vale? ¿Qué es esto? Riesgo de rebelión. Bueno. Si se revela alguna provincia, ya la petaremos, tío. Que este es el tema. Que seguramente me ha salido en muchas cosas. Ah, estamos en guerra contra todos estos. A ver, cuando tengamos algún casus, o sea, alguna paz decente, tío, la daremos, ¿eh? Yo os lo digo. Me dedico a cazar con estos. Vamos a cazar con estos de aquí mejor, ¿no? Sí, porque no quiero que esta guerra se alargue mucho, tío. Sobre todo si... Si no podemos sacar mucha cosa al respecto, ¿no? Producción nacional de esclavos. Me gusta mucho eso. Nada, tienes que pillar las tradiciones británicas. No puedo seguir con las tradiciones bárbaras porque no tenemos territorio en Italia. Vean esos asedios. Asedio de Tilucia. ¿Qué es este de aquí? Vale, vamos a por este otro. Es que estamos en guerra con mucha peña. El casus belli es por... Carpetania. Eh... Carpetania. Hay que ocupar toda esta región entera. Vale, aquí metemos velocidad de conversión. Pero ya han metido moral realmente, ¿no? Estos si reforzasen ahí estaría bastante bien. De aquí me están haciendo un asedio. De aquí también. Vale, nos perdemos aquí. No pasa nada. Se toletum. ¿Podría sacar un mercenario por aquí? Seguramente lo vamos a hacer. Vale. Este ha terminado. Esto lo hemos ocupado también. Podríamos capturar aquí. Y aquí voy a sacar un mercenario. Aquí tenemos más tropas, de hecho. ¿Qué coño? Vale, pues estos. De momento que se vengan aquí. Los vamos a utilizar para ir conquistando esta zona. Sí, podemos ir dando paces separadas también. Pero eso vamos a tardar un poco. Pretendiente aplacado. Nice. Saqueo de no sé dónde. De aquí. Vamos a espiarnos a la bestia. Ya sabemos lo que pasa. Y vamos a ver si llegamos a probarnos con esto. Sería muy clave también. Muerte. Muerte a los invasores. Vale, aquí nos han asediado también. Mauretania necesitan un gobernante. Y ahí conseguimos avances marciales. Que otra cosa no. Pero ahora mismo nos vienen bastante, bastante bien. A ver, aquí tenemos que pillar. A ver, como digo, lo guay sería llegar cuanto antes abajo del todo. Reclutamiento auxiliar nos da más grito nacional. Hay más mercenarios o algo así. Y más levas. Que eso está muy bien. Recuperación de moral que está decente. Pero quiero esto. O sea, me la suda, tío. Sincretismo intenso. Esto no lo vamos a pillar tampoco. El coste del sacrificio está bien, pero bueno. Vamos a pillar todo esto. Asambleas. Prohibir la brujería. Es que ahí vamos a pillar un montonazo de bonus de velocidad de conversión. Que es lo que nos interesa. Así que... Aquí los hemos parado, ¿no? Me están liberando fuertes. Vale. Puedo mandar a estos aquí. Vale, aquí hemos terminado otro asedio. Estos no los pillamos, ¿no? Bueno, mientras no hagan nada está bien. Eso. El tema es que creo que hasta los tres años no podemos... No podemos ir dando ninguna paz. Pero bueno, si vamos ocupando, por ejemplo, este país pequeño. Lo que pasa es que este es el líder de la guerra. Justamente a este no vamos a poder dar paz, ¿no? Pero... Pero bueno, vamos a ir... Ya digo, si podemos dar alguna paz, la daremos, ¿vale? Es lo... Es lo mensaje importante que os quiero trasladar en el día de hoy, compañeros. ¿Nos han derrotado? Bueno, pero no es grave. Qué pena que me salga de esta cadena de eventos ahora, tío. Qué molestia. Vale. Debería asediar esto de aquí. Con alguna unidad. Podemos hacerlo con esta que se está retirando. Y con estos que vayan a capturar esto de aquí. Vencimos aquí. Si les pillamos. Vale. Vale, vale, vale. Va a faltar este asedio de aquí. Vamos a esta provincia primero. No, vamos aquí directamente. Ofrecer alianza de Cartago. Va a querer atacar a Roma. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿No Cartago? Creo que no lo voy a aceptar. No quiero meterme en rollos. Aquí hay otra provincia. El tema es que no sé cuánta expansión. A ver si vamos a pillar de esto, chicos. Ya os lo digo. Ya os lo adelanto. Vamos a hacer algún sacrificio divino. Para subir la estabilidad. Que la tenemos bastante baja. Ocho. Vale, aquí quiero capturar esta ciudad. Sí o sí. Igual me petan ese ejército. Pero bueno. Lo importante son los distintos asedios que están funcionando. Aquí está automatizado el comercio, tío. O sea, deja de tocarme los huevos. Vale. Ha caído esto. Estamos sin comida con este ejército. O sea, que vámonos por aquí a comer. A por comida. Vale. A ver si van cayendo más asedios. Ocho de comida. Asedio de alces. Vale. Aquí no hay fortalezas. Así que vamos a por esta de aquí. Y ahora sí podemos ir dando paz a alguno pronto, tío. No llevamos mucho de guerra realmente. Atacamos ahí aunque sea por hacerle perder el tiempo. No. No es muy buena idea. Esto es tan sin moral. Igual le podemos hacer pupa. Bárbaros ahí. Ya para... Para coronarnos. Esto no voy a poder dividir, ¿no? Vamos a atacar aquí con este. No. Tengo aquí otro ejército. Perdón. Hacemos cruce de río. No, pero me la trae al payo. Vale. Este asedio lo hemos liberado también. Perfecto. Vámonos aquí. Y vosotros aquí si podéis. A ver si podemos dar paz a alguien ya. Vale. Aquí me meten una batalla bastante, bastante gorda. Bueno, son mercenarios. Me la suda si pierdo. Sinceramente. No vamos a reforzar eso ni siquiera. De hecho, igual hasta ganan. No, no ganan por cantidad de tropas que tienen. Pero bueno, ya que hemos terminado con este asedio. Vamos a mandar ahora aquí este ejército. Y así a los muenicios estos. Si vos los podemos echar. Sí tiene una cantidad de tropas de locos, ¿eh? Salvaje. A ver, este está quieto. Vamos a mandarle a por estos. Y este ha sido muy importante y ha terminado. Vamos a Segovia. Si podemos. Vale, a este le podía dar paz. ¿Cuándo podemos dar? 8 de mayo del 35. Vale, pues vamos a progresar todo lo que podamos. Se me va a rever una región aquí. Nada muy grave. ¿Dónde es la batalla? Si llegamos. Creo que no. Vale. Aquí me están haciendo un asedio. Y aquí tengo tropas muertas del asco. Vale, este asedio debería acabar pronto. Recordemos que en mayo del 35 puedo dar paz. Que no se me olvide, tío. Por darle paz a alguno. Vamos aquí a intentar pillar alguno. Vale, ¿qué está pasando aquí? Este asedio de repente ha caído un montón, tío. Estaba en positivo. Juraría. Legión Bética recibe Campester. ¿Qué es esto? Campester. Esta legión que se distingue por luchar en terreno abierto es conocida por sus victorias en el llano. Más probabilidad de lealtad de la corte, bonificación de combate en planicie y bonificación de combate en tierra de cultivo. Brutal, ¿no? Vale. O sea, me centraría en ir cerrando países individuales, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Bueno, vamos a atacar aquí, ¿no? Que están sin comida y tal. Así liberamos un poco esa zona. Vale. Aquí están los bárbaros dando por el culo. Hay que capturar esta provincia de aquí. Estamos cerca de llegar a Mayo. Vale, nos han quitado este asedio al final. Vamos a atacar aquí. Ni que sea por hacerles perder tiempo, está bien, ¿sabes? Encima si nos atacan y se suicidan. Que nuestras tropas aquí son la polla, tío. Igual, no creo que ganen por inferioridad numérica, pero ni que sea les hacen daño, ¿sabes? Vale, los bárbaros ahí siguen dando por el culo. Podemos ir a por ellos. KS Govia. Maravilloso. Y este de aquí ya cerraríamos este país un poco. En realidad, ¿no? Vale, aquí hay 15.000 hombres. Están sin moral. Vamos a atacarles. Vamos a Yuso. ¿O no se puede cambiar el nombre de los... De los países en este juego? Ah, tengo un mogollón de tropas, tío. Saque de mi Akum. Estamos en junio. A estos les vamos a dar paz ahora. De hecho... De hecho, sí. En cuanto esté todo esto ocupado, que es ya, les damos paz. Fulanex. Me la suda. Perfecto. Vale, ya estos también, Fulanex. Que era territorio nuestro, de hecho. Vale, entonces aquí el tema... Es que yo quiero aquellas provincias que... Tenían un centro religioso. O esta es una de ellas. O sea, esto lo quiero sí o sí. Así que, bro. Me das tu ciudad. Me das tu ciudad. Y ahora va a ser nuestra. Esto, o sea, de puta madre. Intentaremos hacerlo ciudad y tal. O sea, esto es así. Ok. Obviamente, a ellos son muchas menos tropas. Vamos a sediar por aquí. Y esto sí que se peta en ese ejército que está sediando. Vale. Y vamos a por los rebeldes, ¿no? Que también se lo han ganado. No deberíamos tener que hacer mucho con este ejército. Vamos a venir a echar un cable por aquí, ¿no? Vale, contigo... No sé si vamos a Fulanexionar todo. Si podemos, sí. Si podemos, sí que lo vamos a hacer. ¿Puedo subir la estabilidad un poco más? 148. Casi que no me renta perder tanta influencia política. ¿Somos jóvenes? Sí. Coño, pues por una vez vamos a casarnos. ¿What? Matrimonio. ¿Con quién nos interesa casarnos? Los Turenus. A ver, que sea joven, ¿sabes? Me gustaría tener descendencia y eso. ¿Esta es joven? 41 tacos. 17. Pues mira, una cárida. Ahí nos ganan lealtad. Supongo que no era suficiente importante como para darnos más territorio. Vale. Nuevos avances. Sacamos bastantes. Prohibir la brujería. Más velocidad de conversión de la población. Y lo siguiente es felicidad de la cultura integrada. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Claro, es que lo que estábamos hablando, tío. Si tienes todas las innovaciones en el juego, flipas. Vas muy chetado. Aquí nos siguen asediando. Se ha unido esta provincia a la independencia. Cae Celsa. Vamos a liberar. Vamos a liberar esto, ¿no? Vamos a echar aquí un cable. Y nos han derrotado aquí. Yo no sé ni qué estábamos haciendo, siendo honesto. Esto es mi legión y estamos sin manpower. Muy bien. Vamos a liberar esta provincia también. Formando ejércitos. Es que prefiero que no formes ejércitos, bro. Que luego me la lías. A ver si pillamos a estos. Qué horror, ¿eh? Combatir con tantísimas tropas a veces. Es un poco... Un poco loco. Pero bueno. Vale, estos que me liberan esta provincia. Por Dios. No sé, probablemente en cuanto asidimos esto conquistemos todo lo que podamos aquí y ya está, ¿sabes? Sin calentarnos mucho. Eso lo deberíamos ganar. Deberíamos. Ahí está. Más o menos. Ganamos. Haremos una de ganar pasta, ¿eh? Después de esta guerra. O sea, rollo ahorrar. Ese tipo de cosas. Vente a liberar eso. Al final nos ha venido bien pillar mercenarios. O sea, que no sé si hemos pillado una o dos unidades extra. Yo creo que nos ha venido bien. Porque al final. Como que hemos perdido mucho... Hemos perdido mucho manpower y tal. O sea, ahora por ejemplo una guerra contra Roma sería bastante dura. Pero bueno. Tenemos fondo económico. Y tenemos cositas, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe. Me pregunto si subiremos imperio con esto. Deberíamos estar cerca de subir imperio. Pero bueno. Bueno. De todos modos. Lo que sí que conseguimos. Si o sí con esto. Es debilitar todo este mega block. Que teníamos en el centro de... De la península. Que había que entrar tarde o temprano, ¿no? O sea, que... Si acabamos con la rebelión esta también. Importante. Esos dos asedios. Si, Kaun. Perfecto. Acabamos con la rebelión. Por favor. Lo conquistamos todo. Que no nos pase como la otra vez. Que bastante liada fue, ¿no? Vamos a ganar popularidad, ¿no? En plan... Yo creo que sí. Tenemos mucho hastío bélico. Mucha expansión agresiva. Si it happens. Ah, por Dios que no me hace bien nada. Que me va a caer el wascord. Vale. Que se ocupe todo esto. Vale, pues... Le conquistamos todo lo que podamos. Ahí está. 24 expansión agresiva. 24 expansión agresiva es mucho. Claramente. Pero bueno. Es lo que queríamos. Pillar un buen cacho. De trozo de territorio. Por supuesto le baja la lealtad. No podía ser de otra manera. Vamos a bajar salarios. La tropa está bien. Voy a bajar los fuertes también. Vamos a ganar pastuki. Y voy a... Eh... Licenciar a las tropas. Importantes. Que no se nos olvide. Separarlas. Bastante... Bastante tradición del ejército. Hemos ganado. Joder. Pues muy bien, ¿no? Hemos hecho aquí una buena conquista. Ah, se nos ha faltado esta provincia. Pocha. Pero ya nos va quedando menos, tío. Ahí está. Sí, yo creo que... No sé, unos pocos capítulos más. Dos o tres como mucho deberíamos tenerlo. Intuyo y creo. O sea, no tiene por qué ser, ¿no? Pero... Esto es lo que pasa, tío. Ah, son los mercs, coño. Cierto, tenemos mercenarios, chicos. Cómo olvidarme de ello. Cómo olvidarme de ello, ¿no? O sea, no podía pasar. Perder 300 de oro. Pues me emociona. Pero bueno, estamos ganando bastante pasta ahora. A ver si se va regenerando la leva y ese... La leva, la... La... Coño. La legión. Y si podemos hacer algún edificio más interesante y tal. Lo malo de eso, ¿no? Que no hemos hecho ya progresar demasiado la ciudad. Y ese tipo de cosas. Pero bueno. Eso sí. Hay ciudades por aquí. Hay mucha fortaleza. Que yo creo que vamos a dejar al menos hasta que unifiquemos toda la península. Ya cuando tengamos la península, ya nos cargamos las levas y lo que haga falta, ¿sabes? Pero de momento... Bueno, tampoco nos ha caído tantísimo la eficiencia de investigación dentro de lo que esperaba. Está un 80% está incluso en límites históricos. Quizá es que... Me pudo importar a mí mismo. Quizá es que... Estas provincias están algo desarrolladas y tal o que... No tiene pinta. Pero bueno. Minas podemos meter. Pues siempre que podamos meter minas, metemos minas. Y lo mismo pasa... Vamos a perder dinero aquí. Y lo mismo pasa con... Esto. Con los asentamientos agrícolas. Solo puedo hacer uno, curiosamente. Vale, pero eso. Seguimos con las elevaciones provinciales. Sí, es que todo esto... Fijaos, hay muchas zonas en las que sigue siendo muy interesante meter, ¿no? No sé realmente cuántas nos pueden quedar. Pero intuyo que bastantes. Bueno. Tampoco tantas. Tampoco tantas. Un... Un tercio aproximadamente. Pues que vamos a ahorrar dinero durante un poco de tiempo. O es que luego lo vamos a agradecer, tío. En cuanto se vaya convirtiendo toda nuestra cultura. Sean turdetanos de bien. Fíjate. Es que ya estamos en África. Ya estamos en África, que es lo que queríamos. Y de hecho a nivel de religioso también estamos de locos. O sea... Pocas quejas ya en esta partida, chavales. Pocas quejas. Que no solo habremos conseguido una unificación. Sino que será como una unificación en todos los aspectos, tío. Y eso me... Me parece que habrá sido una campaña guay, tío. Bueno, mira, ya... Si ya no se revelan. Está bien. Eh... Las minas tardan en hacerse, tío. Tardan bastante en hacerse. Aquí sube la lealtad. Trato duro. No mola mucho eso. Pero bueno. A ver qué podemos pillar aquí. Tartesos ahora produce caballos. Aparecen personas libres aquí. Y menos desgaste de tropas. Y multiplicador del tamaño de la leva aquí. Joder, me gusta. Me gusta. Vamos a tener levas súper chetas. Un logro. Lo aceptas y te da un logro. Sería increíble. Nos quedan de dar una innovación por la cara. Felicidad de cultura integrada. Y el curto formulado. Y esto va a ser la polla. Claro, yo creo que he hecho bien en pillar antes lo de la velocidad de asimilación. Con la ley. Porque al final vamos a pillar tanta velocidad de conversión. ¿Puedo mirar? Por ejemplo, aquí a cuánto se convierten. Aquí que no está dominando. 0.47. Y una región que esté dominando. Por ejemplo, aquí intuyo que ya domina. Eh, eh, eh. Perdón. Perpoblación. Bueno, aquí no se está... No sé realmente qué pasa aquí. No es mío, quizá. No sé. Aquí 0.59, ¿ves? Vale, eso era muy importante, tío. Tener un buen ratio de asimilación y de integración, tío. De hecho, vamos a echar un vistazo a nuestras tropas. Es que esto ya es una locura, ¿eh? Si es en Lusitania. También es que no es muy poblado esa región, ¿no? Pero mira. Mauretania, Taraconensis, no es A23. Algunas todavía no nos dan, obviamente, ¿no? Pero ya nos darán. Culto formulado. Más velocidad de conversión. Let's go. Paga doble, más ejército nacional. Esto un poco sin más, la verdad. Recuperación moral y estas cosas me dan un poco igual. Pero bueno. Solo por pillar lo último vamos a hacerlo, ¿no? Luego ya volveremos sobre nuestros pasos y buscaremos cosas más interesantes o lo que sea, ¿no? Que voy a poner a alguien mejor. Y aquí... Nueve. Están bien. Tenemos ahí uno un poco pocho. Pero bueno, ahora no se inter... O sea, se convierte la población a toda leche, tío. Otro avance. Vale, como digo, estos ya no son tan interesantes. Ejército nacional, sin más, ¿no? Pero bueno. Vamos a pillar lo justo, ¿no? Coste de un diosar gobernante tampoco lo vamos a pillar. No me interesa en absoluto. Y por aquí... Es que muchas cosas tendrían que usar gobernante. Igual no tiramos por aquí, ¿eh? Igual nos vamos a hacer cosas de oratoria. Si veo que esto no es muy interesante. Ahora, aquí nos dan bastante felicidad de la población y felicidad por cultura integrada y esas cosas. Así que probablemente aún vamos a tirar por aquí a sacar cositas, ¿vale? Pero no creo que lleguemos ya hasta el fondo. Por esa dirección. Al menos por cómo se está dando la cosa, ¿no? Vamos a bajar también la expansión agresiva. Que está muy baja. Vamos a subir la estabilidad. Un par de puntos. Y hay amenaza de guerra civil nuevamente. Son muy pelmas. Ya lo sabéis. Si habiendo amenaza... Vale. Gracias a dios ya no hay más amenaza. Y obviamente cuando esté muy convertido el país, que aún no es el caso... Pues ya empezaremos a poner otro tipo de cosas. Yo qué sé. Buscamos, por ejemplo, otro panteón. Ponemos otras ideas. Bravum. Esto podría ser nuestro, ¿no? De hecho, sí. Vale. Y este, por cierto, hay que hacerlo ciudad. Vamos a hacerlo ciudad. Vamos a hacerlo ciudad. Porque así será más potente el augurio. Si pudiera ser metrópolis, incluso sería metrópolis. Pero bueno. De hecho, este va estando más y más cerca de ser metrópolis. No me puedo permitir hacer una inversión más. Que sería lo chulo. Pero bueno. Tampoco nos estresemos. O sea, es cuestión de sacar más influencia política. Lo curioso es que aún no soy imperio, tío. En plan... Pensaba que lo pillaríamos con esta guerra. La cantidad de tropas que tenemos, ¿sabes? Igual lo hacen... Igual el imperio lo pillamos cuando seamos... Dan Iberia. En plan que hayamos formado algo tocho. Pero bueno. Vamos a hacer más legaciones provinciales. Como veis, hay sitios que es particularmente útil. Vale. Y aquí pillamos... ¿Qué prefiero? Recuperación de moral de tierra. 100%. De hecho, la flota nuestra es inexistente. Y en cuanto pillamos dos más... Esto se acabó. Bueno, se acabó. Se acabó por esta parte, ¿no? Ya tiraremos por otro sitio. Aquí creo que tampoco hay nada muy interesante. A ver, el tamaño de Eberia estaría bien. Pero tampoco es que lo necesitemos. Pero aquí desde luego hay un montón de cosas interesantes. Lealtad de provincias. De hecho, si pillamos más lealtad... No sé si hay más lealtad de provincias por aquí. Pero está muy bien. Felicidad de cultura integrada que un 4%. Podríamos intentar llegar aquí, por ejemplo, ¿no? Corrupción mensual para todo el mundo. Esa es brutal también. No sé. Lo vamos viendo, ¿no? Se lo vamos viendo poco a poco. Pero me molaría llegar a esto. A la dramaturgia. Me parece muy bestia. Pero como digo, si nos tenemos que ir por otra cosa... Pues ya nos iremos por otra cosa. Vale. Titulcia se ha convertido en ciudad. Eres ciudad, Titulcia. Y entonces, ¿qué te metemos? ¿Qué tienes? Podemos meter... Que quiera tener ciudadanos. Y un par de bibliotecas, por ejemplo. Y entonces, aquí en religión... Le podemos poner algo más... Menos malestar local. Por ejemplo, ¿no? Vale. Más nivel de civilización. Joder, vamos volando, tío. No, es que coste en dios al gobernante y me la trae al pairo. O sea, no vamos en dios al gobernante. No creo. No, o sea, creo que nunca rentaría. Probablemente cambiemos esto también, ¿no? Si podemos. Tampoco hay muchas deidades ibéricas. Y el panteón ha de ser totalmente ibérico. Si no... Tenemos problemas. Madre mía, los amidas se están llevando todos los cargos. Vale. Vale, bastante estabilidad ahora. No una locura. Pero está bien. Vale. Y... Roma está ultra megatocha. Egipto también y los elucidas también. La verdad que no emociona mucho verlos. Podríamos ir pensando también en hacer alguna maravilla. Recordad que queremos hacerla. Hay que tener un hueco de construcción. Habría que ver dónde lo hacemos, ¿no? Tenía que ser en Baelo. Aquí pondría dos. Dos torres. Una enfrente de la otra, tío. Yo creo que eso estaría guapo. Son bastante caras, pero bueno, es cuestión de ahorrar pasta. O lo podemos hacer primero cuando formemos... Lo haremos cuando formemos Gran Hispania, yo creo. Que no tengamos ya tanta necesidad de ahorrar dinero. Pero... Y cosas así. Joder, pues... Ahí como mega imperios, tío. O sea, Roma... Roma está muy loca, tío. De hecho, se están pegando con los elucidas. No sé muy bien por qué. Porque no es que hagan frontera. Pero bueno, se están pegando entre ellos. Pesado, tío. Así también estamos bajando la expansión agresiva. Y no sé. A ver, en la siguiente guerra podemos ir, yo qué sé. A por los... Estos molaría, ¿no? Porque tienen una... Un centro religioso que queremos bastante. Y de todos modos, yo aguantaría lo de la conversión religiosa hasta que esté convertido a todo el país, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que... Hemos de tener claro. Porque la cantidad de... De población que va a haber que convertir aquí, yo creo que es muy clave, ¿sabes? Vale, vamos a hacer más legaciones. Que luego pierden su utilidad, está claro, ¿no? Una vez se ha convertido el país, pero coño. Nah, ya van quedando menos. Ya van quedando menos. Así que bien. ¿Puedo volver a subir esto o qué? Sí, vamos a darle. Ni que sea porque suba, tío. Ni que sea porque suba. Vale, pues lo que digo. Vamos a ir dejándolo por aquí, por este capítulo. Vamos a llegar a los... 200 años de partida, si no me equivoco. Creo. Nos quedan unos 50, o sea, nos da tiempo de sobrehacerlo todo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a empezar ya una política más activa de conquistar todo lo que nos queda. No tenemos casus belli y no sé si habrá alianzas entre ellos. Pero bueno, deberíamos ya poder ir bastante, bastante finos a conquistar. O sea que... Gran festival. Fijaros, felicidad de la cultura integrada. Es que es clave, tío. Integrar ahora mismo todo lo que podamos. De hecho, me sorprende, ¿no? Aquí, por ejemplo... Bueno, es que estos aún no se han convertido, ¿no? En ninguno de los... En ninguna de las direcciones. Se están asimilando. Sí que son de nuestra cultura, así que van a toda leche. Pero bueno, hasta que no sean del todo de nuestra cultura, en teoría, una provincia que es de nuestra religión y cultura, por ejemplo, esta de aquí, tiene que estar con la lealtad a tope. Pero tampoco es que sea por parte de los tíos estos, ¿eh? Cambio al gobernante. Bro, ahora le bajo. No sé. No entiendo lo de las lealtades de las provincias de ninguna manera, tío. Mira que lo he intentado y he estado mirando cosas, tío. Pero no lo consigo entender de ninguna manera. Ni aun siendo de nuestra religión y cultura, tío, son leales las hijas de puta. O sea, como que aquí, por ejemplo, está en positivo, pero... No sé qué sentido tienen otras tantas para no estar en positivo, ¿no? Es un poco lo que pienso. Porque fijaros la cantidad de provincias que tenemos de las leales. ¿Sabes? No es que sea como algo... No sé. Súper estándar, tío. Bajo mi punto de vista, tío. Pero sí. Vale, vamos a hacer una nueva recámara de elevaciones provinciales. Que ya estamos a punto de terminar con ellas. Ya veremos qué hacemos después. También os dio. Mira, aquí ya están al 10%. Ya son menos útiles. Y de hecho aquí... Bueno, de hecho ya terminamos. O sea, nos quedan 4. Porque aquí ya no nos va a merecer la pena hacerlo. Ni de coña. Así que vamos a terminarlo. Ya así cerraremos también este capítulo. Y pillamos el clero también. Indictella. Adeclados y independencia. Esto de aquí del norte. Vale. Vale, y pillamos el clero. 4 inversiones provinciales gratuitas. Provincialidad de población estatal. Egipto nacional. Y producción nacional de ciudadanos. Me parece una locura, tío. Sinceramente. Vamos a contemplar un poco oratoria. Por ver qué podríamos pillar. Lealtad de personajes. Gran maravilla honor al líder. Alcance diplomático. Influencia política. Nada, de momento me convence más tirar por lo otro, eh. Desafío imperial contra los países que sean grandes potencias. Eso está guapo, tío. Están muy guapas las innovaciones, tío. Muy, muy guapas. Nada, vamos a seguir por aquí. Vamos a pillar... Miento. En religiosos. Vamos a pillar aquí los Fuji y todas estas cosas. Vale. Vamos a mandar a la legión que está por aquí cerca. Pero sí, tío. Se revelan. No entiendo muy bien, la verdad. No entiendo muy bien por qué. Y es un poco bajón también que lo hagan. O sea, no sé. Flipas. Aquí queremos hacer una metrópolis. Así que vamos a hacer inversiones de... De edificios, chicos. Vamos a meter acueductos. Que haya por lo menos 80 de población. Y luego ya me da bastante igual. La verdad. Esto es su propia legión, ok, tío. Sí. Tiene su propia legión, curiosamente. Poblaciones fallecidas, tío. Es que es eso. Te matan poblaciones de gratis. Con asidios de mierda. Aquí toman... No sé. No sé, no sé. No mola, tío. La conclusión, en mi opinión, es que no mola. Vale. Un acueducto ya hemos hecho por aquí. Por la capacidad de población. Vamos a meter... No, no quiero capacidad de población. Quiero un espacio de construcción. Y probablemente metamos rutas comerciales. En lo que queda. Porque ya que vamos a hacer la metrópolis... Ahí está. Acabamos con la guerra civil. Felicidad por cultura. Bueno. Y en la Galia Trasampina ponemos a este caballero. A este adusto y honesto caballero. No importamos cuero. Pues eso se soluciona importando cuero. Sí, vamos a meter... O sea, en principio de tamaño de población estamos bien ya. Para hacer la metrópolis, que es lo que queríamos. Ya tengo una casilla más de construcción. Claro, es que yo aquí metería... Bibliotecas a muerte. O sea, ¿cuánto nos da una biblioteca aquí? Es que nos da un punto entero de investigación, tío. ¿No puede hacer yo el gran templo ahora? ¿Sueve la lealtad de la provincia? Bastante, además. Uy, podríamos hacer grandes templos en algunos sitios. Sí, quizá lo ha dado un poco igual, ¿no? O sea, el detalle de la provincia en la capital es totalmente absurdo. No tiene ningún sentido. Nivel de civilización, quizá. Por subir el nivel de civilización, sube un montón. Pero es que nada, es que preferimos hacer siempre bibliotecas, tío. Voy a meter una ruta de importación y probablemente un edificio más. Caballos se han ido. Sí, una ruta de importación y un edificio más vamos a hacer. ¿Qué tal estamos de felicidad de la cultura integral? Un 58% de locos. Se hacen todo rápido las inversiones, tío. Se hacen muy, muy rápido las inversiones. Y esto tendrá que crecer ahora. Es el tema. Vale. Y vale. Vale, aquí metemos una ruta comercial más. Podríamos mirar población, si no, ¿no? Lo ya transportamos en población y al carrer. Vale. ¿Puedo meter población aquí? ¿Solo esclavos? Sí, solo esclavos. Y ahí está. Fundamos Metropolis. Okuri pasa a ser una metropolis. No me acuerdo exactamente que cambiaba. Mola porque hacemos una biblioteca a la vez que esto otro. Y preto un invento nuevo. Mira, lealtad de provincia, tío. Y al carrer, ¿no? O sea. No sé exactamente por qué ir tirando aquí. O sea, realmente creo que lo bueno es la comida, ¿no? Sí, vamos a tirar por esta parte. Cambio mensual de civilización. Coste de inversión religiosa en la provincia. No es que lo hagamos eso mucho. Crecimiento de la población nacional. ¿Esto qué es? Ganaríamos puntos de sutileza. Y felicidad por religión estatal. Pues sí, vamos a pillar todo esto. Potencia de augurio. Hombre, podemos coger alguna de estas todavía, ¿no? Es que se oculta las estatales. Sin más. No, vamos a tirar por la derecha. Ay, que va a haber guerra civil. Espérate. Si vamos sobornando al personal. Ya que hay que colocar a esta señora. 16 años. Se va a pillar toda la vida. Vale. Eso es que esto ya de una guerra civil en algún sitio. Cartago o Roma. O es que Egipto se ha comido un cacho que flipas de Roma. Creo. O de Cartago, no lo sé. La verdad es que ahora me hacen dudar. Nada. Hemos hecho que aquí nada. Herbología, ¿no? La potencia de augurio. Esto no nos sirve. Bueno, felicidad de religión estatal. Que así la vamos a pillar, ¿no? Así pillamos esta potencia de augurio. Y luego ya tiramos por herbología. Que me convence. Vale. Edificios. Legaciones provinciales. Que ya acabamos. De hecho, ni siquiera las vamos a hacer. Ah, no. Sí, vamos a hacer alguna. Vamos a hacer alguna. Aquí vamos a hacer dos, de hecho. Y ya. Bueno, y aquí está de regalo. Vale. Edificios. Vamos a mirar grandes templos. Sí, los grandes templos van en lealtad provincial. Eso me convence bastante, eh, tío. Son muy caros. Pero yo meterlo en alguna capital así, ¿sabéis? Unas capitales traviesas. A mí me convence, tío. Ni que sea por ese pelín de lealtad. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Que me largo. Y en el siguiente capítulo quiero terminar de conquistar Hispania. O dejarlo muy, muy cerquita todo. Venga, chicos. Gracias por llegar aquí. Chao, chao. 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 Gracias.